¡Oh, Doña Chiche! ¿Y usted qué está haciendo por aquí? ¡Oh, muchacho! Y es que tú no te has enterado que la Asociación Bonao en su 35 aniversario están dando préstamos rapidísimos y sin mucho papeleo. Un sanclo que usted quiera ahorrar, crédito para viajes, además, la rifa de un carro nuevecito. Mira, por cada 300 pesos que deposita en cualquiera de sus oficinas de Bonao, Villa Altagracia, Maimón o Piedra Blanca, en tu cuenta de ahorros, tarjeta de débito, la llave del ahorro o tu cuenta San Solución, te dan un boleto para que te lo ganen. Además, participa en las rifas mensuales de electrodomésticos y dinero en efectivo. ¡Usted está bien informado! Y eso es que todavía falta mucho más. ¡Ven y celebra con nosotros en su 35 aniversario!